Que tiene un novio, que luego no contesta el novio Y luego van a ver la historia de este pobre chico Y verás que lo compadecemos todos Ok, ¡fuera! ¡Felicidades! De mi te juro no fui yo De mi te juro se tira no pida Pero no importa Tu fuerza me pegó No te está llamando, mira, te está llamando El correcito Acá se está con el reclamo De mi te juro, de mi te juro, de mi te juro Cuidando el ritmo Y si ella le da la joven chica Se pega, 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 pega Se pega, 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 pega Se pega, 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 pega Venga, pega, pega, pega Yo soy el papi De mi te juro, de mi te juro, de mi te juro Con eso yo me lo recibo De mi te juro, de mi te juro Se me acaba, quiero, de mi te juro Sabes como soy yo Se me aparece Cada vez que tu voz Me sale como mi caldera Sabes que no me confundo Sabes lo que quiero Pero no tengo todo Canto en mi te juro Se me lleva al culo No me está llamando, mira, me está llamando Yo como el suido Que se está me aprovechando Se está me aprovechando Porque amo al rito Y si ella le da como la chica 7 8 10 11 12 Dice Dice puebla 1, 2, 3 Si yo fuera una copa y ella llevo como él Tengo algo de mi cabeza y no pienso como él Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando ¿Y cómo le he escrito? Y se está aprovechando, y se está aprovechando Porque anda morre chido Y se ella viera como la chica se pega, venga, 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 v ¡Suscríbete y activa la campanita!